30 de diciembre y bailar Adonai con mi mamá comerme las uvas de año nuevo viajar el primer puente de enero dar vueltas por la ciudad las luces del virrey en la navidad los borrachos en la noche de año nuevo mi abuela escuchando sus boleros los días se van y no vuelven cuando recibía juguetes el último día de colegio todos con el gorrito puesto ven a nuestras almas ven no tardes tanto armando el pesebre jugando mientras canto no se quien se re cuando crezca solo espero que mañana amanezca 30 de diciembre ayer fue marzo mañana noviembre no hice nada y ya llegó navidad otra vez el año vuelve a empezar 30 de diciembre ayer fue marzo mañana noviembre mi propósito no lo cumplí no esperaba que el año fuera así ayer no 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 ¡Suscríbete al canal!